El cartel está basado sobre todo en la experiencia misionera de la provincia, guiándonos siempre con ese lema que hemos querido asumir para este año de celebraciones, de estar siempre en misión. He tenido la idea de conjugar en una sola composición dos conceptos que para nosotros son fundamentales, la misión como presente y la misión como un orgullo que nos ha caracterizado desde siempre. La inspiración más grande de este cartel es la pintura de Juan Barba, que para muchos de nosotros es muy significativa, muy emblemática de lo que es nuestro ser como provincia. Recuerda la llegada de los misioneros a Filipinas, esa luz del evangelio que ilumina a las tierras donde no se conoce el nombre de Cristo y que los misioneros pues tienen ese encargo de llevar y de ser esa luz para todas las gentes. En el cartel como elemento simbólico está la estrella, siempre recordándonos a San Nicolás. Es como significado del evangelio y de esa luz de la verdad a la que queremos tender juntos en comunidad, con dos frailes que están tomados de la pintura que nos recuerdan esa composición, esa obra de arte de una persona tan cercana a nosotros como fue Juan Barba y que está en una de nuestras casas más emblemáticas también que es la parroquia de Santa Rita. Como un elemento propio he decidido poner en el cartel dos frailes que no están en la composición, intercambiando estas dos figuras que están en la pintura original por dos agregados que son de mi autoría. El primero es un fraile chino que nos recuerda a esa misión tan querida de China y la juventud de los frailes que de allá han venido también en comunión con estos hermanos nuestros que están sufriendo tanto pues el fraile de China que quiere representar tanto la labor misionera del pasado como los frutos. Un fraile mayor que tiene ya sobre sí el peso de los años y que quiere recordar a esas personas que muchas veces son invisibilizadas en nuestra orden y que todavía a sus años siguen estando siempre en misión como es el lema del aniversario. El fraile chino sostiene y se apoya en la experiencia del fraile mayor y los cuatro conforman una comunidad que es lo que nosotros queremos hacer como provincia y como orden ser comunidad para llevar el evangelio a todas las naciones. Un elemento muy importante en este cartel es la barca en la que se encuentran los frailes. Con eso he querido simbolizar allí la barca común que es la iglesia. Estamos todos para servir a la iglesia en medio de tempestades y en medio de las dificultades del mundo y también es la barca de nuestra orden guiada siempre por el mismo Señor Jesucristo y en la que queremos estar todos juntos con todos los hermanos que el Señor pone en nuestro camino. Gracias.